Si, basta ya de mentiras Para todos los sonideros y locutores México, Estados Unidos y del mundo entero Grupo Zanfeli Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes con un niño lloraré Quizás por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras muchos sueños yo porqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Y nuevamente, Gustavo Vázquez Con mucho más sabor Grupo Zanfeli Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes con un niño lloraré Quizás por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras muchos sueños yo porqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Y que no vienes con un amor Tal vez marina Vienes con un reguaje Y que de mentiras Y que con tus músculos me os ribón ¡Gracias!